Recién estamos acopiando información de la UGER, estamos mandando los oficios para que nos indiquen los cronogramas y los requisitos y cualquier situación. Generalmente en el mes de febrero de inicios empezamos a hacer las visitas a todos los colegios para verificar que no haya cualquier situación. Por ejemplo, que condicione la matrícula, como el pago de APAFAS generalmente es, de los alumnos. Entonces eso lo planificamos, está previsto para febrero, a inicio de febrero. Ya ustedes están haciendo un cronograma de trabajo. Sí, sí. Siempre el problema de los pares de familia es que hay cobros excesivos en cuanto a la APAFAS o también a veces no encuentran matrículas para sus hijos y se generan problemas. Claro, esos problemas que se suscitan en el momento los atendemos, atendemos todas las denuncias. Se está aprovechando la oportunidad para indicar a la población que cualquier denuncia respecto de restricciones, cobros indebidos o requisitos que se le presenten para matrícula, que acudan a la Fiscalía de Prevención del Delito para poder orientarlos en cuanto a que nadie puede restringir su derecho a la educación de los menores. Entonces estamos atendiendo, ¿no? Como siempre... ¿Se va a formar algún tipo de comisión con alguna comisión? Nosotros no hemos conformado comisiones. Cada entidad tiene su propia responsabilidad en el tema. Nosotros lo que hacemos es prevenir delito de abuso de autoridad, que generalmente más va por una mala interpretación o una falta de control de parte del director a la conducta de la Asociación de Padres de Familia. Y también ya hemos tenido varias reuniones el año pasado con los padres de familia, de las asociaciones de padres de familia. Tenemos, inclusive participamos con... hay una asociación de asociaciones, una federación de asociaciones, y ellos están muy conocedores de la norma. No creo que haya inconvenientes. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación final? No, ninguna. Simplemente que ahora en la temporada de vacaciones que estamos, que los padres de familia tengan mucho cuidado y se interesen, vamos a publicar. La Fiscalía ha pedido un informe a Direza de la situación de las piscinas. Vamos a estar remitiéndolo a los medios de comunicación para que difundan cuáles son las piscinas que se encuentran en mejor situación respecto a los análisis que hace la Direza. Vamos a tratar de difundir lo que conozcan para que cada persona tome, que cada padre de familia tome las medidas de seguridad.